La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos de los Últicos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos de los Últicos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos de los Últicos de los Últicos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos 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 de los � Primero, haciendo un poquito, yo soy Juan Francisco, me tengo algunas pasiones, la pasión es algo por lo cual cada uno va a servir, además de la pasión por Jesucristo, por los celestianos, por los jóvenes, entre muchas pasiones está la pasión también por raza. Pero de las pasiones que tengo, una de las pasiones es por nuestra tierra. Yo amo profundamente y soy un gran defensor de los derechos de pueblos originales. Quizás conozco mucho más por el origen, por haber vivido muchos años, he trabajado mucho en aquella tierra, por los Mapuche y Tehuelche, y por historia, por las Aracalufes y eso. Quizás conozco menos del pueblo del Pará, de los pueblos del Anticlán, pero de alguna manera en el fondo hay algo común a todos, que es ese gran amor a la tierra, ese gran amor es un gran respeto por las tradiciones de pueblos que nos enseñan muchísimo. Que si aprendiéramos un poquito más, a veces decimos que estamos civilizados, de los pueblos que decimos de civilizarnos, cual es un error catastrófico, deberíamos mucho mejor, sin ninguna duda. Y creo que, al celebrar la Virgen, y hoy lo decía de otra manera también en la misa anterior, es también un poco hacer memoria déficit. Por eso también porque creo mucho, los pueblos originarios, los que me conocen saben que el poncho sí que me puse hoy, de ustedes, y tengo varios ponchos, pero los manteles de Alcarce son todos de Colón y Tehuelche del tipo, son todos aguayos, porque compartimos la misma pasión con la directora de la obra, que es más feliz, y mis sectoras son todas, esta es, de Molina, que es muy difícil, hay los papapuchos, hay los Tehuelche, porque de alguna manera también, les voy a saludar a la Virgen del Rosario, de la Iglesia, que es la litúrgica, de Luján, en el caso de Buenos Aires, por la peregrinación, del Rosario, del Río Blanco y Paitaia, en el caso de los hermanos de ustedes, Eugenio, veo que hay algunos hermanos de Eugenio, Cantamarquén, Nuestra Señora del Valle, mirá, y con esta Señora del Valle, tiene una historia muy linda, yo lo conozco de la catapata, pero después de ver que se cae esta línea que dice que es la segunda catapata, ¿no? Cese, está muy bien, muy bien, bienvenido, también. Yo quería compartir con ustedes, muy sencillamente, porque la de ella no la conocía, y me impactó mucho. Tanto me impactó que, estaba con mis hermanos en la comunidad, en tres años, y se la dice que era ellos también. Es una oración a la patronal, es un culto. Y me parece que es la poca chacarina, lo que la Iglesia quiero recordar cada vez que celebra y también a la enfermedad del Atlántico. Me voy a decir una frase, esta vez. A su sobra nació en el Atlántico. Así que el Evangelio es eso. Yo soy un poco apórico pero quiero agradecer a todos los que están acá y gracias por permitirme estar hoy con la Virgen que está un poco enfermo con las bendiciones de Dios celebrar la cuna de nuestra patrón de Jujuy y siempre lo he hecho hace varios años que lo hemos haciendo antes allá en la capital y el presidente y ahora hace dos años entonces es el segundo año que lo hemos haciendo acá y espero que lo vamos a hacer y eso me alegra mucho que nos acompañe saludar a los perigeños que es parte de nuestra región y también a los chaguayes de todos los jugeños que dijimos con ellos que se agreden con el corazón gracias y así que bajo tu protección y tu mirada de madre nuestras familias transmitan la fe el amor en su servicio a los demás y que todos pongamos la esperanza que nos dejó la resurrección de tu hijo Jesús protege cada tiempo donde nosotros procuraremos siempre no apartarnos de ti para que nos lleves hasta que son amén el Señor ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven aunque te digan algunos que nada puede cambiar lucha lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar lucha por un mundo lucha por un mundo Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es el conjunto de tu vientre Jesús. Santa María, ven con nosotros Santa María, Santa María, ven con nosotros Santa María, Santa María, ven con nosotros Santa María, Santa María, ven con nosotros. Santa María, ven con nosotros 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 Amén. La Virgen, bendiga la compañía, especialmente a aquellos que están más lejos de ella, que no la reconocen, a quienes le falta un poco de fe. Dios te salve, María. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias.